Me encuentro aquí con mi compadre de Bronco, un saludito ahí viejón para la raza que lo mira por ahí. La raza que anda por ahí, en la purga, en los canales, fuera, que lo diga, ¡Bronco! Todo viejón, aquí tenemos a Bronco, un saludito viejón, es un placer tenerlo en las cámaras de ruedas, y andamos viejón, en Chile por un chingazo, saludito.